De hecho, estaba opinando, haciendo algunas caras por allí. ¿Habrá que volver al asado del Pepe? Ay, sí, esa era una de las preguntas. Bueno, estamos con la vicepresidenta, Lucía Topolansky. Gracias por venir, Lucía. Bienvenida. ¿Hay que volver al asado del Pepe? De Yamandú ahora, ¿verdad? No, sí, porque ahí decía que Yamandú va a ir a hablar con su sector, así que ya la tenemos acá, Lucía. No, es un problema complejo de la carne, porque apareció la peste porcina en China y, bueno, la importación pegó por el mundo. La peste porcina, además, está llegando a Europa. En Alemania, porque se transmite a través del jabalí. En Alemania, por ejemplo, en Berlín, que los jabalíes andan en unos bosques que hay cercanos ahí, estaban tratando de contener. Es decir, es un fenómeno que no tiene nada que ver con los gobiernos ni con los pelos políticos. No, está poniendo con la política comercial ni nada. Ni con la ideología, porque ahora todo le meten la ideología, porque la peste porcina no tiene ideología. Hasta tejido en la frontera están poniendo para que no pasen los animales en Dinamarca. Claro, por ejemplo, Bélgica les hizo un corredor. Pasar, pasar y seguir viajando. Sí, claro. Entonces, ese fenómeno tensa la demanda porque nunca había estado el kilo de carne... Los ganaderos están calladitos, ¿no? Los carniceros tienen razón, patean, pero los ganaderos están callados porque nunca el precio había estado como está. Claro. Entonces, además, Uruguay como... Antes, con otro precio menor, exportó ganado en pie. El stock no es infinito. Por eso digo, estos son problemas difíciles, que no es una medidita, una cosita hacia allá. A todo eso que es la presión internacional está algo que decía el señor que estaba hablando, que es verdad. Hay una cantidad de grandes superficies que ponen carnicería, ponen panadería, ponen farmacia. Y a los tradicionales comercios especializados les pega. Van a ir desapareciendo las panaderías, las verdurerías, las carnicerías. Claro, porque concentran ahí. Entonces... Van a dar una cantidad de almacenes también. También. También es verdad que hay un aumento de costos, ¿no? Todas estas carnicerías que tienen que mantener una cámara de frío con los precios que tienen de electricidad y le van sumando precios, precios, precios. Pero no es tanto en esto el tema de costos, porque el uruguayo va a comprar carne siempre. Aunque compre un garrón, va a comprar. Pero en Uruguay hubo muchos años cuando había que cruzar el puente de La Paz para conseguir una carne más barata. Acuérdense de eso. Es decir, pero el problema es que cambia la lógica comercial, diríamos. Y entonces la gente que va al supermercado dice, bueno, me queda más cómodo todo en un solo lugar. Entonces eso va contra los pequeños comercios de barrio. Es así, eso es ineludible. No sé, no estoy metida en el tema como para saber exactamente cuál podría ser la medida. Pero me doy cuenta que hay un efecto de muchas cosas. Bueno, lo que está claro es que la medida parecía razonable, de hecho, de aquí a fin de año, por las fiestas, bajarle el IVA, que es un 10%, tampoco es tanto dinero, para poder... Son 15 millones de dólares, dije yo. Por eso. Pero lo que pasa, en realidad, eso sería un efecto transitorio. La solución de fondo tiene que ver con parámetros internacionales, que nosotros podemos manejar poco. Por ejemplo, dicen que para que recupere su stock porcino y pueda controlar el tema de la fiebre china, puede pasar dos, tres años. O sea que mientras suceda eso, la presión sobre la demanda va a seguir siendo la misma. Me pongo en los zapatos de los gobernantes chinos, darle comer a 1.300 millones de personas todos los días. Entonces, son países, todos los países asiáticos, que es donde está el gruizo de la población del mundo, empezaron a comer todos los días. Y eso necesariamente impacta sobre... Nosotros estamos... Hay que ver que el Mercosur es el rodeo ganadero más grande de la Tierra. Acá está la mayor, si sumamos los cuatro países del Mercosur, la mayor cantidad de carne del mundo. Entonces, pega. Y más o menos, países bastante carnívoros. Sí, claro. De hecho, tenemos al toro campeón del mundo. Vemos el cardinal, un toro del Mercosur modelo. Ayer fue elegido entre toros campeones de todo el mundo. Bueno, no sabía, pero no me extraño, porque la raza Hereford, por ejemplo, los ejemplares más puros están en Uruguay. Sí, eso vino de Inglaterra. Sí. Yo qué sé, es complejo y es verdad, sí. La gente para la fiesta quiere el asadito y quiere el asadito. Sí. Bueno, eran estos 15 días, claro, la rebaja del IVA. Cardenal, es un toro angus colorado. Angus, sí, porque... Ay, el angus, qué rico que es. Además. Ya empezó a picar el hambre, te plato. Sí, sí, sí. Y siempre, además. Lucía, te cambio de tema y vayamos al resultado de las elecciones, a la pérdida de este cuarto gobierno del Frente Amplio. Hay algunas agrupaciones, como Vertiente Arditi, Casa Grande, que están analizando qué fue lo que se falló, cuáles fueron los errores. Carolina, una cosa nos decía la semana pasada, para mí eso es faltar al respeto a la militancia y a los votantes, si primero hablamos de las intendencias y no hacemos este análisis antes. En el caso del MPP, estuvieron reunidos también. Sí, pero nosotros lo único que hicimos fue un balance. El periodo electoral no terminó. El periodo electoral termina en mayo, porque desde que se separaron las elecciones departamentales de las nacionales, se alargó el periodo electoral. Cuando se termina el periodo electoral, se hará un balance completo. Nosotros lo único que... Y miraremos algunas cosas, los errores que cometimos, haremos algunas pautas de autocrítica, pero antes no tenemos esa posibilidad. Por distintas razones. El 7 de febrero tienen que ser las convenciones. En el medio está la fiesta, que siempre se dispersa un poco la militancia. Nosotros hicimos simplemente un balance genérico. ¿Qué cuál fue? Bueno, analizamos la nueva realidad en la que estamos. Vimos que tenemos que aprontar los motores. Ahora pasé de modo elección a modo municipal. Para la municipal, estamos analizando con los resultados de la Corte la realidad de cada departamento, que son 19. ¿Cambió mucho esa realidad para el Frente Amplio, la realidad por departamento, sorpresas? Hay un cambio fuerte en Rivera, donde nosotros perdimos el diputado que teníamos. Eso es un lugar que lo tenemos que mirar con especificidad, aunque después en el Balotage fue el lugar donde subimos más. Entonces hay que estudiar por qué, cómo jugó ese fenómeno. Después le estuvimos poniendo la lupa a Maldonado, en donde perdimos el otro diputado que perdió el Frente, porque allí teníamos dos y sacamos uno solo. Y también ahí tenemos que ver cómo fue el fenómeno. Porque son distintos los departamentos. Sí, sí. Y cada departamento... Es una vida. Ahora, ¿cuáles son los departamentos para pelear como fuerza? Obviamente Montevideo, Canelones, y después Rocha y Litoral. Yo creo que los departamentos donde nosotros tenemos hoy las intendencias, que es Salto, Paisandú, Río Negro, Canelones, Rocha y Montevideo, tenemos que pelear para permanecer. Ese debe ser el objetivo. No, el objetivo es más alto. Pero digo, el objetivo de mínima. Ese es claro, el punto de partida es ese. Después nosotros creemos que hay un fenómeno, que también constatamos que en esta aparentemente viene igual, que lo tenemos que tratar de revertir, que es a veces votamos como primera fuerza en lo nacional y después cuando viene la instancia departamental y juega el vecino, lo simplifico así, más la relación de vecino, entonces se invierte el orden de los partidos. Entonces, eso nos ha venido pasando en San José, por ejemplo. En San José pasó eso, sí. Entonces, tenemos que mirar bien eso, sino a ver cómo podemos evitar esa caída. Después, hay que ver cómo van a jugar los partidos en esta, si van a ir aliados en los partidos que conformaron esa coalición, porque en realidad pueden usar un solo lema, como va a ser. Sí, pero igual a veces se da, ya que puso el ejemplo de San José, en San José era una coalición histórica entre colorados y blancos y no necesariamente conformaron un nuevo partido. Nunca fue la concertación y hacía rato largo. Sí, sí, por eso, esos fenómenos hay que mirarlos. Eso es lo que hay que ponerle el ojo y mirar ahora, a ver cómo va a ser el despliegue, porque uno juega en la cancha con una cantidad de actores y hay que tenerlos en cuenta. Lucía, en un comité de base, Graciela Villar, que es búsqueda, da la cuenta de esto, dice con respecto al tema de la autocrítica, si hoy en los lugares más pobres del país, en lugar de comités de Frente Amplio, trabajando, hay iglesias neopentecostales o narcotraficantes, es porque los Frente Amplistas les cedimos ese lugar y no hicimos la transformación cultural que era imprescindible. Bueno, yo no me quiero adelantar a una autocrítica profunda que tenemos que hacer, o un análisis más bien. En realidad, primero hay que analizar, hay que mirar los números. Si yo, por ejemplo, miro el mapa de Montevideo, uno que salió, creo que fue en el diario Observador, donde el Frente Amplio prácticamente ganó en todo el territorio, menos una franjita contra la costa, tengo que tener una determinada lectura. En la periferia, además, iba aumentando. Si bien cuando uno mira todo el país, eso cambia, porque también el nivel socioeconómico bajo vota al que será el gobierno electo, en Montevideo en particular, el Frente Amplio crece mucho. Y eso, de alguna manera, contrastaría lo que está diciendo Graciela Villar. Es decir, no, en esos barrios nos votan. No, no se puede sacar en cinco minutos conclusiones. Es peligroso porque uno se equivoca después. Entonces, hay que sentarse con los números de la corte, aunque esto sea aburrido. Engorroso, sí. Engorroso. Y sentarse y medir algunas cosas, medirlas bien. Después hay que medir y hay infinidad de anécdotas. No solo, yo tengo mis vivencias personales porque quedé cansadísima de trillar para el balotaje, el puerta a puerta. Que fue una experiencia interesantísima que hicimos y creo que fue muy acertada como política. ¿Cuál fue la reacción en cada barrio? ¿Cómo nos abrían la puerta barrio a barrio? Eso lo tenemos que mirar, lo tenemos que analizar. Porque eso va a diseñar la política de mayo. Yo no sé qué hicieron las otras brigadas. Yo fui en algunas, ¿no? En las que yo fui al vecino que le golpeábamos, le prometíamos la visita para mayo ya. Nos va a tener que soportar en mayo. ¿Por qué? Porque el periodo electoral no terminó. Nosotros no podemos empezar a sacar determinadas conclusiones en la mitad del periodo electoral. Ahora hay que seguir compitiendo. Sí, sí. Cuanto más gobiernos departamentales, más tercer nivel de gobierno tengamos, mejor. ¿La autocrítica se debe realizar? ¿Ahora se debe realizar de puertas adentro? No sé. El Frente Amplio. Y hoy por hoy, ¿qué se realiza de puertas adentro? Es muy difícil, sí. Eso es verdad, pero... Todos son. Por ejemplo, ahora Graciela Villar. Hubo un acto de marea frenteamplista de Vergara y señaló esto mismo que recién comentaba Clara. Hizo una crítica al machismo imperante dentro del Frente Amplio, dentro de la sociedad, pero también dentro del Frente Amplio. Dice que se entronizan en los lugares de poder y que es muy difícil que los larguen y que los liberen. O sea, se está haciendo una autocrítica. Carolina Cosa estuvo el otro día ahí y dijo que, bueno, que hay que escuchar, es tiempo de escuchar, de ir y escuchar al Frente Amplio, está de a pie. Pero en definitiva, como dice usted, acá hay un periodo electoral que ya comenzó, que habrá un pequeño alto ahora, en el verano, un pequeño alto, y ya hay nombres. El Green dice y seguimos. Exacto, y hay nombres en carrera, porque uno puede decir... Los dos que dijiste, por ejemplo. Claro, uno puede hablar como hablan los políticos, no, ahora no es tiempo de nombres, es tiempo de... Carolina Cosa es un nombre, punto. O sea, iba a estar en mayo y iba a ser candidata. Ahí probablemente tenga el apoyo del Partido Comunista, porque es sumamente necesario, porque ella, votos por sí sola, no los tiene todos, ¿no? Hay que ver cómo le fue a su sector en la interna, por ejemplo. Ese es un nombre. Entonces ahí dicen, bueno, este nombre va a estar corriendo. ¿Es un nombre que podría apoyar el MPP? No, dicen, no, el MPP no va a apoyar a Carolina Cosa. Bueno, ¿qué pasa con Martínez? Martínez va... Dicen, no, no, no creo que Martínez... En este momento Martínez no va a ir de vuelta por la intendencia de Montevideo. Entonces queda... Y Lucía se ríe. Queda todo su análisis. Ustedes crean que... O sea, se empiezan a generar las incógnitas y es como dice Lucía, a ver, mientras la gente no va definiendo nombres, empiezan a soltar nombres. Che, ¿y este qué? Y dicen que fulanito va a ir, pero fíjate que ahora Richard Ritzoff dice que a él le gustaría... Cerrado Pereira, el Pichanete. Bueno, claro. En la propia Graciela Villar. Claro. O sea, ¿en qué momento habría que resolver los nombres de las candidaturas para no dejar que sigan autoproclamándose todos candidatos a intendente? Y el MPP no para el Pacha Sánchez. No, justamente. Por eso yo te digo, si nos encerramos a trabajar solo en una autocrítica, no hacemos eso, que es lo que tenemos que estar haciendo. Es decir, nosotros... Para poder ver qué candidatura nos sirve mejor en cada territorio, porque esto tiene una impronta territorial muy fuerte, en los dos niveles que vamos a previsitar de algún modo en mayo, si no empezamos a medir eso, perdemos un tiempo precioso. El 7 de febrero son las convenciones, después de ahí ya lo único que queda es instrumentar la campaña. Hay que ver un poco cómo quedamos en la finanza, porque todas las cosas cuestan plata. Es decir, todas esas cosas las tenemos que medir. Porque nosotros, por ejemplo, como sector del Frente Amplio, teníamos una idea de cernidor grueso según el resultado de noviembre, noviembre, según el quede, como digo yo. Bueno, el quede nos dio que quedamos en la oposición. Entonces, eso va a traer una estrategia. Si el quede hubiera sido de quedar en el gobierno, era otra la estrategia. Y en ese sentido, Lucía, y ya más allá de no mirar los números finos, si algún número grueso se miró, y hay que pensar en cómo pelear por las intendencias, en particular en el interior, ¿no? ¿Se alejó la izquierda del campo otra vez en este periodo? Yo creo que el problema es este. La izquierda siempre tuvo problemas. La izquierda nació urbana, diríamos. Y siempre tuvo problemas para entender las claves profundas del campo. No es que en el campo, campo, viva tanta gente. Pero todo lo que pasa en el campo repercute en la ciudad del interior, porque el de la ferretería, el de la agro, el agro maquinaria agrícola, todos esos dependen de la suerte, de esa poca población que mantenemos ahí. Entonces, comprender eso, no ha habido muchos sectores que lo hayan comprendido. Mi precio es estar en un sector que lo ha entendido bastante bien, pero soy consciente que no es la generalidad. Bueno, eso lo tenemos que conversar, porque para todos los pagos hay que tener un lenguaje, una forma de hacer llegar el mensaje. No es igual lo que yo le pueda decir a un habitante del Prado, explicarle alguna cosa, que alguien de Pirarajá. Hay una diferencia. Yo me tengo que colocar en el territorio. La cuestión territorial ahora, para este último tramo de las elecciones, tiene un valor crucial. Entonces, ahí sí, yo sé que ahí... No se puede trasladar el esquema. No es trasladable. Nosotros cuando planificamos la recorrida de nuestros compañeros, y si un compañero va a San José, tiene que leerse por lo menos unos papeles que le damos de cómo está la lechería en San José, y todo lo otro, porque tiene que saber cuál es la preocupación de ese lugar, y no puede ir desinformado, y tiene que saber cómo hablarle ese pueblo. Y que es distinta a la vertigas. Claro, sí, tiene que estar ahí metido. Y sobre esto de hacer una lectura de la territorialidad y de los perfiles políticos. Para Montevideo, por ejemplo, lo ideal sería tres candidaturas. Si José fuera una, ahí tenemos un perfil un poco más técnico, de persona con formación universitaria, ingeniera. Y faltarían otras dos personas, quizás. O sea, lo ideal sería tres, y cuáles deberían ser los perfiles de esas otras dos personas, en tal caso. Yo soy partidaria, luché mucho en el frente, y finalmente lo logramos por utilizar lo que la Constitución nos habilita, que son tres candidaturas por departamento. De hecho, usted fue una de ellas. Yo fui, de hecho, una de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque eso, vamos a decir que en la jerga política es una escoba que barre. Vamos a decir así, ¿no? La jerga política. Es decir, se le llega a distintos sectores... Todo suma. Todo suma, claro. Así que yo por ahí soy partidaria de eso. Me parece que ganamos. Pero además le damos una oportunidad al elector. Porque si el elector quiere votar al Frente Amplio, y le estamos dando, además de la oportunidad de votarnos, la oportunidad de elegir, por ejemplo, entre estos tres. Y direccionar su voto en la afinidad que tiene o en la preferencia que tiene. Claro, ahora si Cose sería una candidata, te condiciona la posibilidad de los otros perfiles, ¿no? Porque podría ser Cose la Martínez de la elección pasada, faltaría ver quién es la Luciato Polanqui y ver quién aparece en el lugar de Virginia Cardoso, que fue la tercera que compitió. Bueno, cuando se pusieron esas tres candidaturas, no lo razonamos así. Pero en esta oportunidad... El razonamiento fue bastante diferente. Fue más sectorial, quizás. Fue, probablemente tuvo componentes sectoriales, hubo un montón de cosas. Y ahora va a ser un poco lo mismo. Por eso nosotros tenemos que ver bien... La correlación de fuerzas internas también. Claro, barrio a barrio, ¿no? Como sector, yo tengo que ver en qué barrios de Montevideo gané, en qué barrios de Montevideo fui segundo o tercero. Yo lo que escucho es que el MPP dice, el MPP, Orsi va a ganar en Canelones. Si el MPP lleva un candidato suyo y tiene la fuerza y gana Montevideo el MPP. Y aparte tiene la bancada. Dice, eso no es bueno para los equilibrios dentro del Frente Amplio porque el MPP te ganó en todas. Entonces dicen, bueno, el MPP va a apoyar quizás un candidato que no sea de ellos, pero que no sea tampoco Carolina Cosa. Eso es como el análisis que... No, no va por ahí el analista, completamente equivocado. Bueno, no, yo tiro, ¿viste? Va por otro lado. Nosotros ahora somos oposición. Y vamos a tener que estar negociando con el gobierno. Y eso es lo principal de lo que vamos a hacer en política estos cinco años. Nosotros precisamos que nuestra bancada, diputados y senadores, que es la bancada más grande, pero no ganó, tenga un alto poder de intercambio para poder incidir hasta donde las posibilidades nos den en las políticas públicas. Más unidos que nunca. Más unidos que nunca y más claros en el sentido de los beneficios hacia la gente. Pero sobre el análisis de la distribución del poder... Bueno, espera un poquito. Entonces ahí precisamos determinados cuadros. Por eso yo dije, esto depende de cómo quedábamos. Porque si nosotros hubiéramos sido gobierno, la realidad de la bancada era otra. Entonces, la pregunta es, ¿podemos desmantelar la bancada en función de las departamentales y de las municipales? Y en principio nosotros tenemos dudas de eso. Es lo que estamos tratando de definir en estos días. Eso quiere decir, el pacha no, el pacha tiene que estar en el Parlamento. Mejor traduzco. Bueno, esa es tu traducción. Una traducción. Esa es una traducción. Se desprende de lo que acabas de decir. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener un año súper difícil porque vamos a tener dos megaleyes. Claro, claro. Entonces, para meterse ahí... Además, hay una cosa nueva. El Parlamento tiene muchísima gente que nunca estuvo en el Parlamento. Sí. Entonces, el trabajo en nosotros y en ellos, ¿no? Sí, sí. En todos lados, por todos lados. Hay unos cuatro partidos nuevos, etcétera. O sea, que no sabemos cómo vamos a entablar esa conversación. Esa conversación cae sobre todos los departamentos también. ¿No? Por ejemplo, las políticas de descentralización, que es una cosa importantísima para los departamentos. O se van a diseñar, ¿no? Esas preguntas, ¿no? No sé si está confirmado Alfie en la OPP. Probablemente. Sí, sí, sí. Pero todavía hay amables. Tomalo como que sí. Y probablemente José Luis Falero como vicedirector. Lucía, tenemos que cerrar, pero yo me quiero... Porque me están matando. Siempre me hacen lo mismo. Sí, no. Pero una pregunta solo, una más. Esos 20 minutos que duró el vuelo, ¿no? Desde Montevideo... A Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿De qué hablaron? Entre Vázquez, Mujica, la calle Pou, cosas importantes, relevantes, conversación más de... ¿Se viste el gol de Suárez? Te explico que había dos ámbitos, porque los cuatro primeros asientos, que van así enfrentados como asientos los bobos, estábamos el presidente, el presidente electo, el canciller y yo. Acá estaba, acá lo estaba, y acá en el otro estaba el embajador Bustillo y Pepe. Entonces acá se dio una conversación, acá se dio otra. ¿Y a la que estabas vos de qué hablaron? De todo, hablamos de todo. Fue sumamente ameno la conversación de personas. Personas civilizadas hablando. Porque en Uruguay y en Argentina, toda la gente que encontré, que había de muchos países, no lo pueden creer lo de Uruguay. Hoy en New York Times tituló una de sus secciones, no perdamos este Uruguay. La admiración de cómo se dio todo, dio vuelta al mundo. Dice, la persona que está como corresponsal, dijo que por 20 años trabajó cubriendo Sudamérica. Dice, en los últimos meses reporte, desde Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Tensiones sociales, ebullición y conflictos. Por eso esa excepcionalidad uruguaya es tan esperanzadora. La calle POD deberá escuchar durante su gobierno la voz anónima del joven que pide no perder esa histórica falta de polarización. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero eso es una construcción de todos los partidos, no es propiedad de nada. Sí, sí, de la política uruguaya. De la política uruguaya y es lo mejor que tenemos. Entonces, uno es civilizado. Yo no tengo ninguna intención de escupir a nadie. Al contrario, me parece que cuando queda un puente, siempre tiene que haber puentes, hay momentos más difíciles porque todos los gobiernos tienen momentos difíciles, resoluciones difíciles y ahí es donde juegan con fuerza. Yo creo que sí, porque si no, el que paga el pato es el pueblo. Eso que nos llena de orgullo también es una responsabilidad en el contexto en el que estamos. Es una responsabilidad porque esa grieta que hablan los argentinos y que uno de algún modo la visualiza, yo la visualicé ayer porque había ese cierto rencor de... Bueno, Cristina trató de no saludar a nadie. Se van, vienen, todas esas frasesitas son tremendas, ¿no? Pero hay cosas que nosotros guardamos una urbanidad. Cuando yo estuve en la cumbre del Mercosur, estaba el presidente saliente de Argentina. Entonces le dije, presidente, la alegría va por barrio, los dos perdimos. Y él se tuvo que reír porque no tuvo que ser nativa. Y me dijo, sí, pero Uruguay es civilizado. Entonces, para mí fue una cosa... Un orgullo. Y claro, porque era la verdad, porque cuál era... Nosotros fuimos también con un delegado del Partido Nacional a esa cumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, allí no lo podían creer. No, aquí un pasito, por lo menos Argentina le entregó la banda a un presidente que no fuera peronista. Ah, más un poco. A un presidente peronista, ¿no? Es un pasito. Deberán seguir construyendo. Es la civilización de la democracia. El peronismo también evolucionó. Lucía Topolansky, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando...